... Me preocupa mucho el tema de los carteles... ...y al lado... ...la belleza... Claro, porque este es el centro histórico... ...aquí está todo... ...mira la cazona esta... ...el palacio que hay en la esquina... ...claro que le pusiste una... ...marquesina horrible... ...claro, le pusiste una marquesina... ...que será... ...no creo que sea original, ¿no? Ahora... ...en todo caso podría tener esa marquesina... ...siempre y cuando estuviese bien chatada... ...claro... ...no, el problema de los carteles... ...entre el... ...porque fíjate que aquí ya se dieron la pega... ...de hundir los cables, por compañeros... ...en este tramo... ...¿te fijas? ...después de mejorar la vereda, ¿no? ...de generar una continuidad con la vereda y la... ...pucha máquina... ...bueno, y aquí tenemos un... ...un especímenes... ...otro caso de este... ...de este malentendido, ¿no? ...este es bonito, ¿este de la esquina? ...muy re bonito el Banco Estado... ...y te fijas que por último el Banco Estado... ...algo de consideración... ...si tú me preguntás... ...la manera de aplicar las marcas... ...es la que dice ahí al lado... ...sucursal La Serena... ...para mí esa es la manera de aplicar las marcas aquí... ...claro... ...pero un... ...una... ...mucho cuidado... ...cuidado, delicadeza... ...claro, pero igual le hicieron un esfuerzo con lo otro también... ...sacaron el color rojo tradicional... ...y se la jugaron... ...se agradece... ...pero igualmente creo... ...claro, porque cuál es... ...cuál es el gusto... ...de una casa comercial... ...poner... ...cinco veces la marca igual... ...creerá que nosotros somos... ...tenemos problemas... ...de comprensión oral... ...es que ellos... ...su lema es... ...aunque usted no lo crea... ...cinco veces... ...aquí ya... ...aquí ya el cabo... ...mira, los cables... ...y luego... ...esta especie de... ...cachureísmo... ...llevado a su máxima expresión... ...y lo más increíble es que mira... ...asómate para acá... ...para este lado... ...aquí está el juzgado... ...de letras del trabajo... ...que son la T, la R, la A... ...la D, la A... ...la J y la O... ...solo de eso... ...juzgado de letras del trabajo... ...todas esas letras... ...todas esas... ...y fíjate... ...más allá hay otras... ...hay otras letras... ...ahora... ...pero tú sabes que esta calle... ...comparini... ...Balmacea... ...que es la calle Balmacea... ...es una calle súper importante... ...porque yo tengo entendido... ...que era... ...la calle principal... ...antes... ...por ahí se entraba la ciudad... ...exactamente... ...o sea de hecho... ...si tú te vais por aquí... ...llegáis hasta... ...imagínate a dónde... ...imagínate un lugar... ...a... ...a... ...coquimbo... ...sí... ...sí... ...allá a Santiago... ...sí... ...ya... ...o sea de ahí... ...para el... ...para el... ...sur... ...derecho... ...es como cuando uno toma la calle... ...desde farellones para abajo... ...y sin cambiar nunca de dirección... ...llega hasta Valparaíso... ...alparaíso... ...ya... ...igual... ...aquí seguís derecho... ...y podríais llegar... ...o sea una calle muy importante... ...está en estas condiciones... ...exacto... ...mira... ...qué belleza... ...comparini... ...oye... ...pero qué espanto mirar... ...una cosa así de preciosa... ...a través de los cables... ...a través de los cables... ...sí... ...esta es la iglesia de San Francisco... ...chuuu... ...y esto de qué año, eh... ...no, esto es antiguo... ...1585... ...cacha tiene la iglesia... ...afírmate Patelana... ...Eduardo de la Barra... ...esquina... ...Balmaceda... ...no, esto se pasó... ...ahora... ...oye, y este edificio... ...qué curioso... ...este edificio antiguo... ...que llega al frente... ...cuál... ...que ahora es la... ...tostaduría del sur... ...con los carteles horribles... ...pero se ve que en algún momento... ...este... ...de haber sido como... ...el centro de comercio... ...no sé, una cosa así... ...claro... ...un edificio importante... ...pero qué bonita la esquina... ...comparini... ...ay... ...además... ...lo que yo te he dicho tantas veces... ...qué maravilla... ...como en estas calles... ...de un tamaño... ...muy medido... ...la iglesia hacía... ...este gesto... ...de retranquearse... ...5, 10 metros... ...no sé... ...y con eso... ...ya inmediatamente... ...la fachada... ...cobraba valor... ...claro... ...aquí además... ...le dejaron... ...un espacio acá al frente... ...mira... ...con una plaza... ...una cosa medio española... ...claro... ...es como una logia... ...te fijáis... ...que tiene... ...su fuente de agua... ...eh... ...con una arcada... ...no... ...interesantísimo... ...con estas flores de la pluma... ...grandes... ...qué belleza... ...oye... ...mil quinientos y tanto... ...o sea... ...esto tal vez... ...es lo más antiguo... ...que está parado en Chile... ...debe ser de lo más antiguo... ...claro... ...y aquí... ...si tú te fijás... ...aquí no había intenciones... ...de imitar algún estilo... ...esto es... ...ya... ...paremos una iglesia... ...esto es así... ...qué belleza... ...qué ganas de haberla visto... ...por dentro... ...y mira qué curioso... ...y el edificio que está al lado... ...es una especie de... ...es parte de la iglesia... ...es de Ardeco... ...pero es una especie de Ardeco... ...iglesia de San Francisco... ...de la Serena... ...el Cabildo destinó este solar... ...a la congregación franciscana... ...en 1563... ...su construcción... ...comenzó en 1585... ...bendecida para la Navidad... ...en 1627... ...es el único edificio... ...que sobrevivió... ...al destructivo ataque... ...del corsario inglés... ...Bartolomé Charles... ...el alcalde tiene que decir... ...no... ...quien saqueó... ...e incendió la ciudad... ...en 1680... ...guau... ...impresionante... ...no... ...esto... ...yo creo que es lo más lindo... ...claro... ...y esto debe ser... ...un lugar de los franciscanos... ...hasta el día de hoy... ...una casa parroquial... ...claro... ...no, pero esto es... ...lejos lo más lindo... ...que hemos visto... ...con Parini en Chile... ...o... 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 ...o...